buenas tardes amigos su amigo john de la torre cobre extremo transmitiendo desde el pie del cerro la gloria acá se ve al fondo aquí hay una capilla en lo alto de una loma acá en el ejido del oro y para acá se ve el panorama de allá lo lejos muy lejos el cerro del mercado y este aquí un voladero y para abajo y acá todo el valle allá se ve el picacho el picacho acá está el picacho de elegido primero de mayo ya se ve al fondo y ya para este lado se ve allá para rumbo hermanas estancias por allá y acá se ve el cerro de la rata ya se ve el fondo uno de los picachos allá de la carretera candela todo esto es muy bonito de aquí la panorámica aquí está la capilla está descuidad y todavía no sé cuántos años tenga no 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 sé nada de su historia pero este espero poder enterarme pero tiene sus añitos ya está ya está muy antigüita esta capilla y la pueden ver y acá al fondo el cerro la gloria muy bonito todo el pie de la sierra hermoso bien verde arboledas ahí al fondo se ve el coyote donde lo dejé subí a pie todo este cerrito pues amigo john de la torre govila extremo transmitiendo nuestras bellezas que muchos desconocemos yo no conocía este lugar pero si está muy muy bonito e interesante y ya sabiendo su historia pues va a estar mejor todavía ahorita porque no sé nada de su historia pero aquí se ve donde tiene los estragos del tiempo ya está todo derrumbándose no sé cuántos años tendrá muchísimos cactus de varios tipos yo soy aficionado a los cactus de muchos tipos me ha encontrado nuestra lomita esto también dan pitayas está uno hasta otro y otros que están en medio secos aquí la capillita bueno amigos su amigo john de la torre govila extremo ando a ir sudando porque ahorita entregué también unas ayudas allá para aquel lado para elegido el oro y pues ando acá medio cansadito dando toda la carrera y transmitiéndole acá nuestras bellezas que muchas no se conocen la capillita de elegido el oro el cerro al fondo el cerro la gloria que tengan todos una bonita tarde su amigo guión de la torre govila extremo hasta luego